buenos días chicas bellas bienvenidas a un nuevo vídeo pues antes de ponerme a hacer lo que tengo que hacer hoy pues vamos a agarrar fuerzas verdad energía con este rico desayuno un pan y con unos huevitos estrellados y un cafecito frío así es que sigan viendo el vídeo bienvenidas y 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 pues miren chicas después del rico desayuno este vamos a limpiar el baño vamos a decorarlo de otoño por y y y y pues aquí miren les voy a dejar este vídeo fue a mi gusto y pues los quiero los quiero compartir con ustedes espero les guste y pues siguen viendo el vídeo y 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 pues miren chicas aquí les doy un pequeñito tour por mi baño pequeño este espero les haya gustado y comentenme chicas que les pareció gracias por ver mi video hasta el final dios me las bendiga y nos vemos en un próximo video y 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 Gracias por ver el video.